Actividades administrativas del programa de salas de televisión. Muchísimas gracias por venir con nosotros, Bianesis. Y sabemos que nos tienen un interesantísimo concurso que hemos estado también mencionando por la radio, por la de Mahagua, pero en la televisión consideramos que era muy importante que la población lo conociera para que pueda participar. ¿De qué se trata? Bien, muy buenas tardes, Alain. Este concurso lo estamos convocando, incluso lo convocamos por redes sociales desde el inicio del mes de julio, cuando comenzó la etapa estival. Este concurso se titula Mi Selfie de Verano en salas de televisión. Estamos convocando a toda la población, residente o no, donde se encuentran enclavadas las salas de televisión, que participen, porque puede que alguna persona esté de paso por las salas y les interese participar en las actividades que allí se realizan. Promocionando dichas actividades, aprovechamos la oportunidad y convocamos al concurso, que se tire una foto, una selfie en esas actividades. Y nos las envíen a nuestros correos electrónicos y, bueno, así podrán ser los ganadores. Vamos entonces a poner, por favor, le pido a nuestra directora, si no lo tiene ya, vamos a poner en pantalla. Ya estamos viendo imágenes de algunos de los ejemplos de personas que están participando, pero también, Tere, quisiera que nos pusieras los correos y los números de teléfono, porque usted puede enviar esta foto, tanto por la vía de correo electrónico como por WhatsApp. Y ahí estamos viendo en pantalla los datos para que usted... Vamos a decirle los correos, por favor, Yanisi, para que la población también lo escuche en casa. Exactamente. Uno de los correos electrónicos es Y los números de teléfono, exacto, 5286-6629 y 5215-9640. Lo estamos diciendo rápido porque lo tenemos en pantalla, por eso es que no lo hemos dicho más despacio, así que usted lo puede copiar en su casa, viéndolo en la pantalla. Exactamente. Estaremos premiando tres categorías. Las categorías son niños, adolescentes y jóvenes y adultos. Sí. Exacto. La premiación se realizará a finalizar la etapa estival, es decir, en los municipios donde resulten ganadores las tres categorías, nosotros otorgaremos el premio y la realizarán en la sala de televisión donde decidan a finalizar la etapa estival, la sala que va a resultar, el cierre del verano, en esa sala se estará efectuando la premiación para el compañero o la persona que resulte ganadora del concurso. Ahora, el plazo de admisión para recibir estas fotos, ¿hasta qué día sería? Hasta el 26 de agosto. Bueno, el 26 de agosto estaremos dando los ganadores. Los resultados. Igual los días antes, el 20 de agosto, nosotros estaremos ya definiendo ya el cierre de la próxima concurso. Sería hasta el 20 entonces. Hasta el 20 de agosto, exacto. Ya estamos a 5, quedan 15 días para que puedan enviar estas fotos, estos selfies en salas de televisión. Ahora, ¿qué información debe ir acompañada de estas fotos para que luego, cuando se pueda hacer ya la definición de la mayor calidad, la mayor originalidad, saber quién es el ganador? Bueno, le pedimos a la población que incorpore su número de carnet de identidad, el nombre de la persona, la sala de televisión en la que se tiró las selfies y el municipio al que pertenece. Con eso ya basta. Perfecto. Por cualquiera de las vías, tanto por correo electrónico como por WhatsApp. Exactamente, sí. Bueno, pues entonces esperamos que la participación aumente a partir de esta intervención suya aquí en la televisión para que así pueda aprender más y el 26 saber quién se hizo la mejor selfie en su sala de televisión en modo verano. Exacto. Muchísimas gracias, Demara, por llegar con nosotros. A usted por quedarse después de la pausa. Estaremos con...